Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos sean un día más a este su canal Manito Bordadora. Amigos, en esta ocasión voy a pedirles que me acompañen a bordar esta hojita. Vamos a estar utilizando un tipo de puntada súper fácil para hacer hojas. También, si tú gustas, puedes aplicar esta puntadita, digámoslo también en pétalos de flores. Todo siempre y cuando, ¿verdad? Sepas adaptar la puntadita a tu diseño, ¿verdad? Así que, pues, te invito a que te quedes conmigo. Hoy este día vamos a estar bordando esta hojita con tonos bien, pues sí, del color que son las hojas. Voy a estar utilizando este tono en verde, oscuro. Es lana normal, amigos. Es hilo normal. Y voy a estar iniciando, voy a estar utilizando este. También voy a estar utilizando este tono de verde, que es un verde clarito, ¿verdad? Bien bonito, que nos va a ayudar a dar un contraste bien bonito en lo que es nuestra hojita. Así que, si quieres saber qué puntadita le vamos a aplicar a este diseño, pues quédate conmigo porque el video empieza ya. Pues bien, mis amigos, vamos a iniciar con el primer tono. Va a ser el verdecito, verdecito claro. Y voy a empezar, amigos, a hacer un relleno. Miren, séquenselo así. Voy a empezar a hacer un relleno a la mitad de mi hoja, ¿ok? Voy a hacer un relleno, lo de preferencia, amigas, lo estoy haciendo en hebra doble para avanzar un poco más rápido. Pero si tú gustas, lo puedes hacer en hebra sencilla, ¿verdad? Lo único que siempre te recomiendo es que utilices la puntada doble para rellenar, que cuides muchísimo, que las líneas no queden montadas, ¿ok? Que no queden montadas tus líneas para que, pues, así de esa forma se vea ordenadito tu trabajo, que no se vea desordenado, que se mire un acabado bien cuidado. Entonces, pues, vamos cuidando que las líneas no se monten, ¿ok? De esta forma voy a rellenar la mitad de mi hoja y vamos a hacerlo de esta forma en hebra doble en este primer tono. Te invito, por favor, que te suscribas a mi canal Manito Bordadora. Aquí tenemos videítos bien seguiditos y con distintas puntadas en distintos diseños, ¿ok? Así que, pues, hazme ese favor, suscríbete a mi canal y regálame un bonito me gusta si este video está siendo de tu agrado. Comparte también con tu familia, tus amigos, para que también tengan más ideas para bordar. Ya saben que, pues, trato la manera de subirles puntaditas fáciles y si subimos puntaditas algo difíciles, que más o menos las difíciles son las puntadas fantasías, pues, las trato de explicar lo mejor posible detenidamente para que no se me pase ningún detalle y ustedes puedan, pues, hacer estos trabajos, ¿verdad? Así que, pues, mis amigos, voy a continuar rellenando la mitad de mi hojita en este tono en hebra doble y ya vengo para mostrarte lo siguiente que vamos a realizar. Una vez que ya tenemos nuestro pétalo completo, amigos, vamos a cambiar de tono y vamos a empezar a rellenar con el segundo color. Vean que en este caso, pues, es el tono verde oscuro. Voy a rellenar la otra mitad, así en esta frecuencia. Siempre lo voy haciendo en hebra doble para avanzar más rápido, ¿ok? Y este es un bordadito muy fácil que, pues, espero que te guste muchísimo. Si estás viendo la puntadita de esta naranja, déjame comentarte que ya está disponible en mi canal. Es apuntada y búscala como, como bordar una naranja aquí en mi canal de YouTube y ahí la vas a encontrar, vas a encontrar el paso a paso, ¿verdad? Que así como te explico este video, así te explico también esta puntada, ¿verdad? Así que, pues, si te gusta, pásalo, buscándolo, por favor, como bordar una naranja. Así lo vas a encontrar. Y, pues, mis amigos, voy a continuar rellenando mi hojita en este tono y ya vengo para mostrarte lo que vamos a hacer sobre esta base que estamos bordando ahorita, ¿ok? Porque esta la vamos a usar como base para hacer el siguiente paso en la parte de arriba. Ok, mis amigas, una vez que tengamos completa nuestra hojita con los dos tonos, vamos a irnos a la mitad de nuestra hoja y vamos a empezar a hacer, vamos a empezar a levantar líneas. Miren, así, aproximadamente cinco líneas vamos a ir levantando, vamos dejando, así. Ok, y siempre continuamos levantándolas en el tono verde, ¿ok? Miren, así, chéquense. Voy haciendo un aproximado levantando y dejando, levanto cinco, piso cinco, levanto cinco y piso cinco. Así, como tipo petatillo, amigas. Este es un petatillo, ¿ok? Pasamos nuestra, nuestra hebra y hoy lo vamos a hacer del lado opuesto, ¿ok? Chéquense, lo estoy realizando en el tono verde oscuro, este petatillo. Así, hoy vamos a levantar las líneas que están en la parte de abajo. Miren, así, las líneas que quedaron en la parte de abajo y las que quedaron arriba, hoy las dejamos abajo, ¿ok? Hoy las pisamos. Así, en esta secuencia vamos contando y vamos haciendo nuestro petatillo. Ahí, e insertamos nuestra agujita y hoy lo vamos a hacer nuevamente. Dejamos un espacio, miren, chéquense que yo no salgo a la par, ¿ok? Dejo un espacio. Yo no salgo junto, ¿ok? De la puntada anterior. Yo dejo un espacio y continúo con mi petatillo. Lo retomo, ¿ok? Así hasta llegar al otro extremo. Lo mismo que voy a hacer en esta parte de abajo, lo voy a hacer en la parte de arriba, ¿ok? Así que, pues, mis amigos, así voy a continuar y ya vengo para mostrarles el siguiente paso que vamos a realizar. Una vez que ya llegué a la parte de abajo, amigos, de la mitad para arriba, voy a continuar con el petatillo, pero voy a volver al tono verde clarito. Y voy a continuar haciendo mi petatillo. Siempre en la misma secuencia, las que hay que levantar, las levantamos, las que hay que pisarlas, pisamos. Y solo que ahora cambiamos de tono de verde. Volví el tono clarito para continuar con el petatillo en la otra mitad, ¿ok? Así. Y siempre vamos dejando la misma distancia, vamos trabajando la misma cantidad de líneas y vamos retomando nuestro petatillo hasta culminar nuestra horita, ¿ok? Nada más que voy es en el tono verde clarito y lo vamos a hacer hasta terminar, hasta llegar a la parte de arriba con nuestro petatillo. Así vamos a continuar. Chéquense que voy continuando con el petatillo. Solo que lo llevo en el otro tono. Así. Nosotras jugando con los colores, podemos crear diseños muy bonitos y únicos, ¿ok? Por eso, también, amigas, les recomiendo muchísimo que hagan sus bordados en dos tonalidades, ¿ok? Ya sea bordado de hojas, bordado de flores, como tú quieras, puedes hacerlos en dos tonos para que las puntadas, pues, se distingan y se entienda lo que has bordado, ¿verdad? Así que, pues, te aconsejo eso muchísimo, que bordes tus hojitas en dos tonos para que esta puntadita, pues, luzca, ¿verdad? Así que, pues, ya voy a llegar a la parte de arriba y ya vuelvo con ustedes. Amigos, una vez que ya terminemos de hacer nuestra agujita, pues, se va a ver así. Puedes ver que fue un bordado súper fácil. Ahora te voy a mostrar cómo le voy a hacer el contorno. Voy a insertar mi agujita de la línea del diseño hacia afuera y voy a pasar mi hebra por atrás de la agujita hacia adelante. Le doy como una vueltecita y giro, tiro. Nuevamente inserto mi agujita desde el contorno hacia atrás, hacia afuera, perdón. Y ahora paso mi hilito de atrás hacia adelante y nuevamente tiro. Tengan paciencia por si su hilito se desenreda, no hay problema. Eso con paciencia lo desenredamos, ¿así? Se me está enredando mucho, mucho. ¿Ana? ¿Ana? Muy bien. Esta es una puntadita de contorno súper fácil de realizar. Así lo vamos a ir haciendo. En esta secuencia paso por la parte de atrás. Tiro. Cuidando que mi hilito, pues, no se enrede. Y van quedando unas, una puntadita bien bonita que se la voy a hacer en todo el contorno. Nuevamente, de contorno hacia la parte de afuera, paso mi hebra por la parte de atrás. Luego la parte de adelante, como que le doy un abrazo, no a la agujita. Jalo el hilo. Cuidando que no se me enrede para que pase bien. Y ahí está. Va quedando como unas E en letra de carta, ¿verdad? Van quedando como unas E. Nuevamente, agarro mi hebrita, la paso por la parte de atrás. Y nuevamente, hacia punta y tiro. Y ahí me va quedando otra E. Así. Esta puntadita es muy bonita. Te la recomiendo mucho para tus contornos. Es fácil de realizar. Checa. De la línea de la orilla de mi diseño. Yo inserto hacia afuera mi agujita. Agarro mi hebra, la paso por detrás. Hacia punta. Y jalo. Y ya queda como una especie. Se van formando como unas E en letra de carta. Así que mis amigos, esta es la orilla que le voy a realizar a mi hojita. Espero que pues les haya gustado este bordadito. Y pues me regalen un bonito me gusta. Voy a continuar y ya les muestro la finalidad. Esto no está difícil de hacer, la verdad. El contorno es muy fácil, es muy básico. ¿Ok? Y siempre dejamos un pequeñito espacio. Miren, chequense que no las voy haciendo pegaditas, pegaditas. Voy a dejar un pequeño espacio para darle abertura y poder realizar la otra puntadita que se visualice bien. Que clase de puntada es la que estoy realizando. Así que pues mis amigos, voy a continuar así. Pudieron observar que no fue un bordado nada difícil. Y pues voy a continuar así. Y ya regreso con ustedes para mostrarles la finalidad de este bonito bordado. Y pues bien mis queridos amigos, así queda bordadita nuestra hojita. Pudiste ver que fue un bordado bastante fácil, sencillo de realizar. Nada complicado. Y un bordadito pues diferente, no muy complicado. Espero que pues te haya gustado esta puntada. Compártela por favor, suscríbete a mi canal, Manito Bordadora. Aquí siempre tenemos puntaditas súper fáciles. Y esta puntadita también si te gusta la puedes aplicar en pétalos. Puedes cambiar la puntada, puedes hacer un poco más grande lo que es el petatillo, ¿verdad? Ahorita la hice así pequeñita porque recuerden que la hoja era pequeña entonces por esa razón. Pero pues ustedes la pueden ampliar y modificarla, quitarle, ponerle lo que ustedes gusten. Y también lo pueden hacer en otros colores, ¿verdad? Mis ideas son las que les comparto. Así que pues mis queridos amigos, yo me despido. Su amiga Jessy les saludó y se despide. Gracias por haberme acompañado un día más en este nuevo video. Cuídense mucho. Bendiciones para todos. Bye, bye.